El hombre cuando es muy hombre, se conoce a la reventa Y no como todo aquel, que de hombre no tiene na' Usen bucle y ceja entre sacadas, y ven ya pa' las uñas pintar Ese hombre si merece, que le digan la verdad Ese hombre si merece, que le digan la verdad Agüita de yuca, si señor, agüita de maíz, como no Palillo quebrado, si señor, niña cutufana, como no Agüita de yuca, si señor, agüita de maíz, como no Palillo quebrado, si señor, niña cutufana, como no El hombre cuando es muy hombre, se conoce a la reventa Y no como todo aquel, que de hombre no tiene na' Usen bucle y ceja entre sacadas, y ven ya pa' las uñas pintar Ese hombre si merece, que le digan la verdad Agüita de yuca, que le digan la verdad Agüita de yuca, si señor, agüita de maíz, como no Palillo quebrado, si señor, niña cutufana, como no Agüita de yuca, si señor, agüita de maíz, como no Palillo quebrado, si señor, niña cutufana, como no ¡Ey! ¡Ey!